Hay un poco de agua, continuamos con eso en la voz de Águia, la frase que dice, loco Loco, loco, pero me loco por ella, loco, loco, pero no sé tenerla, loco, loco, pero me loco por ella, loco, loco, no sé tenerla ¿Por qué le digo que la quiero? ¿Por qué le digo que la sé? Que solo quiero, solo quiero, ya sé su dueño, ya sé su dueño Dice que me cuando dormí, dice que me mandé a darme, dice que me cuando dormí, yo no sé si estoy loco, 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 pero me loco por ella, loco, loco, pero no sé tenerla Loco, loco, pero me loco por ella, loco, 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 pero me loco por ella, loco, loco, te ganas tenerla Loco, 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 lo Loco, loco, pero viene todo por ella, loco, loco, pero vamos a encenderla, loco, loco, pero viene todo por ella, loco, loco, pero vamos a encenderla. Loco, loco, pero viene todo por ella, loco, loco, pero viene todo por ella, loco, 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 lo